Música 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 Yo lo sé, que no me llaman abandonador Y por este rato yo lo sé, que no me llaman abandonador Y bienvenidos a un mundo feliz, aunque es mi ser, nunca podré hacerlo Y bienvenidos a un mundo feliz, aunque es mi ser, nunca podré pagar Es la periódica de cuenta de la casa Y salen las que pasan las desplazados Y para la casa del mundo agrado Y salen las que pasan las desplazadas Y para la casa del mundo agrado Y ya me acaben el coro, yo me felicito Podés vestir con el gaseado Podés lanzarme con el pacificado Defenderte con siempre para la lucha Y para la casa del mundo agrado 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 Nanan, 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 nanan Nanan, nanan, nanan Ay, nanan, nanan, nanan La, la, la.... La, la, la.... Woo ho.... Gracias.